Buenas a todos, disculpad que llevo un tiempo sin subir tutoriales, pero desde hoy ya recupero el ritmo habitual con este video, en donde responderé a una pregunta que me suelen hacer mucho, y es porque Windows muestra una frecuencia de la memoria RAM menor que la que nos aparece en la BIOS. Es decir, para entenderlo mejor, yo en este PC tengo una memoria RAM trabajando a 2133 MHz, como se puede ver si entro en la BIOS de la placa base. Sin embargo si miro ese dato en la pestaña de rendimiento del administrador de tareas de Windows, vemos que no es así, y me indica que la memoria RAM está a una frecuencia de 1067 MHz, justo la mitad de lo que me aparece en la BIOS. Lo mismo ocurre si uso algún programa para mirar ese dato, como por ejemplo el CPU-Z, cuenta, donde igualmente se me indica que la RAM está trabajando a 1066 MHz, o en el Speccy, que también me da esa cifra, por lo que el resultado siempre es que la frecuencia es más baja de la que me aparecía en la BIOS. No es algo que me ocurra solo en este PC, ya que si por ejemplo miro en otro PC algo más antiguo, en este caso en la BIOS aparece que la frecuencia de la RAM es de 1066 MHz, como podemos ver aquí, aunque si entro a Windows y miro ese mismo dato, vemos que la frecuencia de la RAM es de 533 MHz, nuevamente es justo la mitad de lo que indicaba la BIOS. Pasará lo mismo con cualquier otras memorias que tengáis, es decir que si en vuestro caso vuestras memorias están configuradas en la BIOS a 2400 MHz, en Windows os aparecerá que están trabajando a 1200 MHz, siempre a la mitad de la frecuencia. Pero ahora surge la pregunta, ¿por qué sucede esto?, algunos usuarios piensan que se trata de un error, o que hay algún problema con sus memorias RAM, pero no os preocupéis porque para nada es así. El motivo de que esto ocurra, es que desde hace un tiempo Windows muestra la frecuencia real de la memoria, en vez de la frecuencia efectiva. Esto es así, ya que los PC actuales usan memorias DDR, doble Dark Race, las cuales transfieren datos simultáneamente por dos canales distintos en un mismo ciclo de reloj, y por eso su velocidad efectiva, es decir su frecuencia, es el doble de la real. La confusión de todo esto viene porque antiguamente Windows si que mostraba la frecuencia efectiva, la misma que nos aparece en la BIOS, pero ahora se nos muestra la frecuencia real, aunque no pasa nada por ello, simplemente es solo un cambio en la forma en que se muestra el dato, por lo que una vez sabemos que se trata de la real, solo tenemos que multiplicar esa cifra por dos, para saber cual es la frecuencia efectiva. Aunque ante cualquier duda, siempre es mejor entrar a la BIOS, y la frecuencia que se nos indique ahí, es el dato con el que tenemos que quedarnos. Lo que no os puedo decir, es a quien se le ocurrió la idea de que Windows empezase a demostrar la frecuencia real en vez de la efectiva, ya que esto puede causar confusión, pero hay que acostumbrarse a ello. En todo caso si hay una forma de saber la velocidad efectiva de nuestras memorias desde Windows, y para ello solo tenemos que abrir una ventana del símbolo del sistema escribiendo CMD en el buscador de Windows. Y una vez aquí tenéis que escribir este texto que veis en pantalla, aunque no os preocupéis, ya que os lo dejaré en la descripción del vídeo, para que solo tengáis que copiarlo y pegarlo. De esta forma nos aparecerá la información relacionada con nuestras memorias RAM, y el dato que nos saldrá aquí, es la frecuencia efectiva, la misma que nos indicaría la BIOS. Antes de concluir, como curiosidad ya que he sacado el tema en este vídeo, os comento que las memorias DDR se empezaron a comercializar sobre el año 2000, y como os decía, se caracterizan por transferir simultáneamente datos por dos canales distintos en un mismo ciclo de reloj, de ahí precisamente viene su nombre. De este modo la memoria trabaja al doble de velocidad del bus del sistema, sin necesidad de aumentar la frecuencia del reloj. Esta tecnología de las DDR se ha mantenido desde su origen, ya que tras las primeras memorias DDR surgieron las DDR2, las DDR3 y actualmente las DDR4 en las placas bases modernas. Antes de las DDR en los años 90 se usaban las SDR, que significa Single Day Rate, y en este caso la frecuencia real y la efectiva era la misma, ya que no tenían esa capacidad de transferir por dos canales en un mismo ciclo de reloj. También aprovecho para aclarar que esta tecnología DDR que permite el doble de velocidad en la transmisión de datos, no debe ser confundida con el Dual Channel, ya que es algo que nada tiene que ver, y he visto que mucha gente asocia ambos términos. Sin embargo el DDR funciona igual aunque solo tengamos un único módulo de RAM en nuestra placa base, ya que siempre tendrá una frecuencia afectiva que será el doble de la real, mientras que el Dual Channel lo que hace es incrementar el rendimiento de la RAM por medio del acceso simultáneo a dos módulos idénticos de memoria, y por eso solo funciona cuando tenemos dos memorias conectadas a nuestra placa base. Hasta aquí el vídeo, espero que esta información os haya sido útil, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Suscríbete! 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 —¡Súcríbete! Gracias.